El inspector de madera, sí. Ven, ven, vamos bien este palo, sirve o no sirve. Bueno, a quienes se llaman ingenieros, pero de ingenieros no tenemos nada. Desde que yo estaba chiquillo, me acuerdo que la forraban con petate. Con pura madera y soga. Son 70 tablados. Lo que hemos encontrado en los archivos históricos del municipio de Colima han sido documentos que tienen una existencia desde el siglo XIX. Sin embargo, estos documentos se refieren a más o menos los años del siglo XVII y siglo XVIII, donde existen varios documentos que hablan de un problema que sucede en Colima muy frecuente, que son los sismos, muy próximos a la fundación de Colima, o sea, ya en el siglo XVII. Las autoridades dicen que más que buscar otro sitio, lo que deberían de buscar es un santo patrono que los protegiera de tanta calamidad. Y bueno, hay por ahí algunas anécdotas en los que están buscando un santo patrono y por cuestiones casi mágicas, le deciden por Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús es un santo joven. Es un santo lleno de dinamismo, de fortaleza y de valentía. Nuestro santo nació en la Ciudad de México en el año de 1572. El 17 de mayo de 1797, 1797, se apareció al Cabildo de la Villa. Fue cuando se cuenta que se echó suerte para ver a quién se elegía como patrono de la ciudad de Colima. Se pusieron varios nombres y cuenta la historia y se da, existen documentos históricos, ¿verdad? Que mientras estaban echando suertes para elegir al patrono, se apareció un fraile desconocido y que entonces les dijo precisamente eso, ¿verdad? Si me eligen, seré un buen patrono de la ciudad de Colima. Echaron las suertes y tres veces de esta suerte cayó San Felipe de Jesús. Entonces la gente de Colima decide ponerse bajo la protección de ese santo patrón contra sismos. Entre explosiones de volcán y con todo tipo de desgracias. Una de las cuestiones de ponerse bajo la protección es ofrecerle, ofrendarle una fiesta anual. Y de ahí para acá fueron fiestas juradas a San Felipe de Jesús. Es que estas fiestas son dedicadas exactamente a la iglesia y al pueblo vialvarense. Por eso las fiestas a San Felipe de Jesús, de Villa de Álvarez, como son las fiestas charrotaurinas, en la cual hacemos la petatera, nosotros tabladeros. Las fiestas que siempre gozo en la ciudad de las palmeras, recuerdo las de la villa y su plaza la petatera, como tradición del pueblo en donde quiera encontraría, desplegando en los poblados sus fiestas charrotaurinas. En la plaza de toros, en la construcción, ha estado Desiderio Contreras, conocido como el pajarito. Él cuenta con un ayudante. Más aparte, un supervisor de madera. Ahorita el que la estás construyendo es Desiderio Contreras. Lo primero es, un domingo me vengo yo y rayo toda la plaza. Tengo un pedazo de manguera enterrado ahí. Y ya cuando vendemos no hay nada, pero más o menos le tenteamos, le miremos con el alambre. No, no, no tanto. Así, en cuatro partes le miremos, así. Entonces quiere decir que el centro por aquí está. Acá traigo un pico y una pala y la excavamos. No, 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 no. Para pronto, ahí está. Para pronto, ahí está. Hola, gente. Hola, gente. Ya está. Ahí está. Contra, por favor. No, después el del gordo. Eh. No, y que gori. 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 El lunes salemos a hacer pozos que vienen siendo lunes, martes y miércoles de hacer pozos.